Estas son las ocho de ángulo informativo del 21 de julio. Tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. México a punto de llegar a los 40.000 muertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización. No ha habido saturación, afirmó. Los filtros en el estado con más riesgo de COVID-19 se encuentran en carreteras a Mazatlán y Torreón. Además, Durango es el primer lugar en movilidad por octava semana consecutiva, lo que aumenta el peligro, señaló Guillermo Pacheco, titular de Protección Civil Estatal. El problema no es si se abren o no los establecimientos como cines, antros y bares, sino que estos cumplan con todas las medidas sanitarias, remarcó el alcalde Jorge Salún del Palacio. Dijo que hasta el momento no se ha determinado si hay ley seca. Legalmente autorizados antros y bares, pues tienen que buscar sustento. El tema económico forza al empresario, informó el presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Fernando Rocha, quien admitió que la realidad es que ningún negocio debiera estar abierto. De 119 solicitudes para créditos municipales, solo se rechazaron 11 por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, no quedaron desprotegidos, se canalizaron a otros esquemas, señaló la encargada de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, Alejandra Anderson. Si queremos una sana distancia y todo ese rollo, es necesario reactivar taxis. Ya hay condiciones para ello con tanta movilidad de la gente, destacó el líder transportista de la Alianza, Raúl Medina. Entrega gobernador José Rosa Saizpuro Torres, semilla de avena y obras diversas en el municipio de San Juan del Río. Le acompañó el presidente del Congreso, Esteban Villegas. Alerta responsable de Atención Ciudadana del Gobierno Municipal, Cristian Sida, de posible fraude de personas que se hacen pasar por funcionarios federales. A través de falso programa de vivienda, les venden casas por 270 mil pesos. Funerales Hernández presentó Atención Ciudadana del Congreso,